De este lado tenemos nada más y nada menos que Alicia Keys, quien fue parte justamente de este medio tiempo del Super Bowl. Fue la primer invitada de Osher, bueno, la primer colaboradora. Y vean, se veía guapísima en ese vestido rojo que, déjenme decirles, que pronto ya van a empezar a salir las teorías de que si era Illuminati, de que si el color rojo, que el diabólico. Ya saben cómo es esto, pero bueno, ella se veía espectacular.